Sí, siempre nos juntamos. Está bien esto de la pandemia, no ha dejado que sigamos con las reuniones quincenales que veníamos haciendo. Se nos fue Juan Carlos un pilar fundamental de todo esto. Lo sentimos tanto, un golpe muy duro. Pero bueno, los que seguimos acá, tenemos que seguir haciendo algo, viendo cómo podemos trabajar en cuanto al bienestar de la sociedad, sobre todo, que es lo que uno busca, en esto de juntarnos, ver qué podemos hacer. Y sí, la seguridad es lo que más nos lleva en este momento a juntarnos. Sí, ayer estuvimos trabajando, se dio una reunión con algunos integrantes de la Junta, con gente de la municipalidad, estuvo el intendente también, el secretario de Gobierno, y estuvo el comisario, el que está a cargo, don Romero, Gustavo Romero, que está haciendo las veces de comisario, porque Noriega está de licencia. Estuvimos trabajando con ellos, a ver en qué podíamos ayudar, cómo podíamos hacer para intentar revertir todo esto que sufre el país, porque la inseguridad, no escapamos a un país que es inseguro totalmente. Pero, ¿qué podemos hacer? Entonces, de eso se trata en estas reuniones. Bueno, por ahí mencionaste el hecho de que en este momento la seguridad es quien hizo de que nuevamente se tuvieran que reunir, empezar a hablar, empezar a planificar, a seguir trabajando en esto de la seguridad, pero no es únicamente la única arista que ha preocupado a lo largo de la existencia de lo que es la Junta de Participación Ciudadana. Ha habido otros hechos también que han dicho, nos juntamos, hablamos con los vecinos, vemos qué se puede hacer. Bueno, también cuando habíamos hecho en alguna oportunidad todo esto de la movida de las alarmas comunitarias, hicimos por el tránsito, también nos llevó a reunirnos por lo del tránsito. Ayer justamente le decía a Diego, el secretario de Gobierno, le comentaba, le digo, tenemos que hacer algo con respecto a esta convivencia ciudadana que ya sea cartelería o alguna cosa de decirle tu derecho termina donde comienza el del otro, por qué tenés que escuchar la música fuerte, a lo mejor a vos te gusta, a lo mejor a vos al otro no le gusta, por qué tenés que invadir el oído del otro, esto de los escapes de las motos, que hay tanta gente que sufre, gente que... bueno, todas esas cosas uno lo lleva para una convivencia mejor, ¿no?, en la sociedad, que es lo que nos mueve. Oscar, hace unos años, volviendo a lo que es el tema de seguridad, hubo una presentación, recuerdo, en el Salón de Actos, la municipalidad, con la presentación de 50 cámaras de seguridad que se sumaban a las ya existentes, lamentablemente, en los últimos meses, desde el municipio, se instalaron nuevas cámaras que son... Exactamente, que son... que están monitoreadas desde la policía y hay un nuevo proyecto, más cámaras en Villa del Rosario. La municipalidad viene... viene haciendo muchísimo, muchísimo, este... por la seguridad porque están prácticamente manteniendo a lo que es la función policial porque los provee de todo, le hace los autos, le... tiene un... es plata, siempre es dinero, lo que hace falta, así que la municipalidad creo que siempre está presente en eso. Las cámaras, sí, hay un proyecto de comprar más cámaras, de poner más, desde la cooperativa se pone la fibra óptica donde hace falta para que las cámaras funcionen, todos yo creo que estamos en este camino de buscar qué podemos hacer por la seguridad porque es cierto, si bien la potestad de la seguridad de la policía de la provincia de Córdoba no nos podemos hacer al lado de eso, la seguridad la tenemos que hacer entre todos, el no comprar robado, por ejemplo, el tener cuidado al dejar un vehículo en la calle que no lo dejas abierto, no le dejes las llaves, cerra tu casa, no dejes... esa seguridad la hacemos entre todos, pero sí, sí, lo de la municipalidad sí está poniendo nuevas cámaras, de la cooperativa también había un proyecto de colaborar con alguna otra cámara, más allá de toda la fibra óptica que se está poniendo para que las cámaras funcionen, y bueno, en la policía hay alguien que está directamente en las cámaras, que está trabajando, monitoreando constantemente, pero no nos olvidemos que las cámaras vemos los hechos ya consumados, sí, nos sirven para detectar dónde está, qué sé yo, pero el hecho ya consumado, que es lo lamentable, pero bueno, es lo que hay por ahora, las leyes por ahí no nos acompañan, las leyes no son como uno quisiera que sean, pero tenemos que aprender a convivir con eso, Oscar, hace, me arriesgo a decir, casi 10 años que se vienen trabajando en que una de las oficinas de la unidad judicial, así sea móvil o estable, se instale en Villa del Rosario, ¿se ha logrado avanzar a algo con respecto a eso? Justamente, también fue uno de los temas ayer, porque sí, en algún momento había una oficina itinerante que se iba a colocar, pero siempre la parte política está en el medio y nos cruzamos y no está, pero sí, sería tan beneficioso para Villa del Rosario y la zona tener una unidad judicial en Villa del Rosario, por supuesto que siempre estamos tocando puertas, siempre intentando, hablando, intentando hacer reuniones, mandando notas como corresponde, por todas las vías, algún día se dará, pero sí, seguimos luchando con eso, hace falta, por supuesto, se les aplacaría muchísimo el trabajo a la gente acá, a la gente en Río Segundo, se descentralizaría muchísimo, pero bueno, son cuestiones políticas, ya no las manejamos nosotros, o sea, acá hay una parte política que es la que tiene que hacer, digamos, más allá de que el municipio siempre nos ha acompañado, siempre ha estado, siempre ha hecho mucho el municipio también, pero los estamentos más arriba, a lo mejor no, no quiero ofender a nadie, ni quiero decir algo que no, que no deba decir, pero sí, las cuestiones políticas hacen a esto, que no tengamos la unidad judicial en Villa del Rosario.